El abrazo que ya no pude darle Amado Dios, muchos se lo fueron sin haberles dado nuestro último abrazo Sin que ellos hubieran sentido nuestro amor a través de esa muestra de cariño Muchos se lo fueron sin tenernos cerca, solos físicamente y sintiendo nuestra ausencia Quizás Señor, los que quedamos somos los que hoy sufrimos por no haberles dado ese último abrazo Pues ellos ya estaban siendo preparados para el momento más especial de sus vidas El paso a la eternidad Aquí les hicimos falta nosotros Allá podemos tener la seguridad de que de la misma forma en la que ángeles acompañaron a Lázaro El pobre mendigo hasta tu presencia Nuestros seres amados fueron escoltados por ángeles hasta su morada celestial Qué recibimiento más especial Señor Algo que nosotros jamás podremos igualar La felicidad que en nuestra imperfección brindamos No se compara con el amor perfecto que Tú nos obsequias Gracias Señor por el tiempo en el que pudimos abrazarlos Por el amor tan grande que nos brindaron Por las sonrisas que nos regalaron Y por las que seguirán mostrándose en nuestro rostro Cuando recordemos sus anécdotas Hoy les damos en nuestros pensamientos Ese último abrazo Ese que ya no pudimos darles Ese que hubiéramos deseado que fuera eterno Que nunca terminara Hoy los abrazamos en nuestros sueños Señor Y esperaremos el día En el que volvamos a verlos En el nombre de Jesús Gracias Señor Porque aunque nosotros Ya no pudimos darles Ese último abrazo Tú se los diste Por cada uno De los que los queremos Amén Lucas capítulo 16 versículo 22 Dice así Un día El hombre pobre murió Y los ángeles Lo pusieron en el sitio de honor Junto a su antepasado Abraham Después murió también el hombre rico Y lo enterraron Versión traducción en lenguaje actual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!